Algo siento en mi cabeza, me duelo hace varios días Mis palabras se me enredan, no hablo bien todavía Mis ojos no me pesan, se acaba la salud mía Y nunca pensé que caminar luego me costaría Me decía un viejo, mientras sus ojos lloraban Vamos a dejar de volar lejos mientras al cielo miraba, todavía recordaba cuando duro trabajaba y un derrame en su cerebro, no lo dejo hacer más nada. Me comenzó a aconsejar, aunque pensar le costaba. Yo que su juventud fue como un cuento de nada, por un muervo de caer el tiempo se necesita. Con el tiempo se marchita el roble, se va pudiendo el agua, se va consumiendo el humo, desapareciendo y las personas van muriendo. Y los pejes la cimbió viendo sus nietos creciendo Y ahora la siente más que dos, se le está impidiendo y lloviendo Que todo se va a abandonar, dura para siempre el cuerpo Se ha desgastado el árbol, te rompe más fuerte, algún día se va a caer Nada dura para siempre, los hijos van a crecer Es como apegarse a una relación que no nos va a durar Como los hijos que crecen y luego se apartarán Soy consciente en quien sienta y se basa en lo superficial Pero no sea el mal, y clama por lo material Dicho viejo refutaba con su cancha de voz Decía, lee la Biblia, cumple exigencia de Dios Que la muerte siempre quiere verte, cerquita su voz Y los bichos allá te acercan, son un malficio atroz Y yo no, 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 no me hables de vicio Solo no prejuicio, que la misma gente se hizo De decisión de cada quien, si su vida en la calle mata Cuanto drogo no se puede consumir, todos los humanos la cagamos De terror y la pasamos, las cagadas son mierda, entre ellas nos revolvemos De mucho a la caga se subida un nudo Porque el mal le pudo, que Dios me perdone, que explico todo tan crudo Nadie sabe si luego de la muerte puede no ser Leute en un cielo o infierno, si el infierno que lo guardas tú Lo guardas tú, yo interno, no sirve de estúper en tu lado tierno El lado tierno puede ser con pasión el miedo a sentirse solo Solo cesa con la religión La soledad en la mente es la peor sensación Y no te sentirás solo cuando te acompaña Dios Nadie sabe si luego de la muerte podemos ver Nunca, que si el infierno que recuerdas tú, lo guardas con el mundo interno